Yo tengo amores Amores nuevos Pero en su casa no me dejan visitar Ay, yo tengo amores Amores nuevos Pero en su casa no me dejan visitar Y ahora le voy a pintar Vente a su casa un letero Le diga cuánto la quiere A ver si le duele mal Y el de la vaina es su papá Ahora no quiere ser mi suegro El de la vaina es su papá Ahora no quiere ser mi suegro Pero que no se confíe Más del rango vengan así Que yo nunca se lo admití No vengan a dar Dios Más del rango vengan así Solo me pido No se suffering Yo te quiero y no me quiero, si no fui a esta mujer Ella quiere mi dinero, yo te lo tengo Ella no te lo va a querer de tanto Tengo la comida, yo te quiero Cierra los ojos, yo Come, pongo, pongo, ay, yo tengo amores Amores nuevos, por eso que se me va a dejar visitar Tengo una monta de más bonita Por eso que se me va a dejar Oye, Javier Mertudo Y nuestro amigo El doctor Adorno Zurino Adorno Zurino Adorno De nosotros, de nosotros Echa la vuelta Adorno Debe juntar hasta diez Respire profundo y mame Que en la rabia se le pasa Respire profundo y mame Que en la rabia se le pasa Písame con cuidadito 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 Písame con cuidadito